¡Hey! Buenas a todos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a The Londar. Bienvenidos esta vez a un tutorial sobre cómo subir la habilidad de crafteo de munición. Se llama fabricación de armas, pero bueno, como estaréis viendo en el título se identifica mejor si decimos crafteo o fabricación de munición, porque es para lo que sirve realmente. Y bueno, ya sabéis que si os gustan estos vídeos y sobre todo os sirven, le podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo, ¿vale? Que ya sabéis que ayudan más de lo que pensáis y ayuda a favorecer también el canal. Si os suscribís para más contenido y le dais a la campanita, se agradece bastante también porque estamos ahí rozando ya los mil subs, que ahí se viene un buen especial y un top refugio de suscriptores. Y bueno, empezamos a explicar las cositas. Ya sabéis que se puede subir la habilidad, pues primero con un libro, ¿vale? En este caso guía práctica de fabricación de armas. Pero lo que vamos a tratar en este vídeo con más profundidad es el truquito especial, como os digo, de cómo subir la habilidad. Hay varias cosas que podemos craftear. Esta es una, las balas como tal, que si os fijáis lo único que se necesita son trozos de plomo, básicamente. Para hacer todo lo demás, como ya os estaréis imaginando y os voy a enseñar ahora, se requieren más cosas. Pero como habéis visto estas balitas que se craftean simplemente con trozos de plomo, también aumenta el nivel de skill. Si no os lo queréis es lo que sale en medio a la derecha cuando lo haces. Y aquí para todos los demás elementos te piden un montón de cosas más que hace que la cosa se complique y entonces no puedas farmear tan fácilmente la habilidad, ¿vale? Objetivo, pues intentar hacer que las balas como tal, no los cartuchos, ¿vale? Los cartuchos es lo que serviría para disparar, pero bueno, no estamos aquí necesariamente para lo que son los tiros, ¿no? Estamos aquí para subir lo que es la habilidad en sí. Entonces lo que tenemos que buscar es farmear trozos de plomo. ¿Cómo se hace esto? Cogiendo baterías. ¿Dónde están las baterías? En la parte delantera, en el capó de cualquier coche, ¿vale? Esto es muy sencillo. El problema ¿cuál es? Que pesa cada una 15 kilacos, ¿vale? Entonces tenemos que tener a mano, ¿vale? Tenemos que tener en el inventario para hacer todo esto y que funcione bien una sierra de arco. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer con la sierra de arco? Vamos a romper la batería, como vais a ver ahora, ¿vale? Necesitamos la sierra de arco sí o sí, repito. Y le vamos a dar a la batería. Acciones. Como veis pesa 15 kilacos. Recogemos, ya nos da los trozos de plomo directamente y esto reduce muchísimo el peso. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues lo que debemos hacer es coger un montonazo de baterías, todas las que podamos, y romperlas antes de volver aquí. Entonces vamos a venir a esta zona, pues yo que sé, imagínate con los trozos de plomo que queramos. Como veis aquí, 10 trozos de plomo son 2,5 kilos, de lo contrario serían 15, ¿vale? Por cierto, quien tenga dudas de cómo se llega aquí, cómo se activa la fábrica y todo ese tema, pues tiene un vídeo en mi canal. Si pones Virtual Survivors, crafteo de balas, vais a saber cómo se llega hasta aquí, cómo se abre la fábrica y demás, ¿vale? El parkour que hay que hacer y todo. Es bastante complicado, así que os recomiendo que lo veáis si no sabéis cómo va, ¿vale? Intentaré acordarme de ponerlo por aquí, arriba a la derecha de la pantalla, para que os sea más fácil. Y como digo, buscáis otra batería de coche, todas las que queráis, y como pesa mucho, pues otra vez mismo proceso, la rompemos y vamos a conseguir más trozos de plomo, ¿vale? Que es lo que nos va a servir para hacer las balitas y esto va a hacer que podamos farmear un montón al mismo tiempo de balas y así subir la habilidad lo más rápido posible y lo más fácil sin tener que estar buscando muchísimos elementos. Como veis aquí, tengo muchísimos trozos de plomo y solo me pesan 4 kilos y medio. Yo aquí no podía llevar muchísimo más porque ya iba cargadísimo de peso y no tenía ninguna bonificación, pero si venís aquí con 40 kilos y os sobran 20, pues imaginad todo lo que podéis coger de trozos de plomo. Un montonazo de baterías podéis romper. Además, en esta región, tanto en el pueblo como en las afueras como en los puentes, hay bastantes cochecitos, ¿vale? De los cuales podéis sacar las baterías e hincharos a trozos de plomo, como digo. Por cierto, una cosa que no digo en el vídeo de cómo craftear las balas es que, bueno, la zona está llena de lobos grises y que dentro de esta fábrica puede haber un lobo. Bueno, como veis aquí, ya nos ponemos a lo que son la fabricación, el crafteo de las balitas estas, que ya digo que estas no se pueden usar, son uno de los componentes que se necesitan para luego usar las balas como tal. Entonces, pues simplemente sería encender la hoguera esta, ¿vale? La forja. No se requiere ninguna temperatura especial ni nada. Añadimos el combustible necesario. En este caso va a ser un par de palos de estos de leña de cedro. Y hacemos, pues, 12 balitas. Aquí os voy a enseñar un poquito para que os fijéis más o menos, perdón, cómo sube la habilidad. Ahí está. Tenemos ahí más o menos una cuarta parte. Y ahora cuando hagamos simplemente 12 balas, que no es tanto, son simplemente menos de 2 baterías, como digo, vais a ver lo que sube, ¿vale? No está nada mal, en mi opinión, porque es muy fácil y esto hace que subamos bastante. Ahí está. Hemos pasado de hasta casi la mitad, ¿no? Supongo que os habréis fijado. Así que nada, este es el truquito de aquí ya hasta el infinito y más allá, ¿vale? Os podéis hacer balas como locos de esas que no se pueden disparar, pero bueno. Y con esto vamos a subir un montonazo la habilidad. Y ya estaría, chicos. Eso sería todo. Como he dicho al principio del vídeo, espero que os haya servido y os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar el linkazo, ¿vale? Suscribiros para más contenido si no lo estáis. Y recordad que os podéis unir al Discord de la comunidad en primera línea de la descripción. Bueno, el tema de las habilidades, de cómo subir cada habilidad, yo creo que ya está hecho todo. Ya he explicado todas las habilidades, al menos todas las que requerían de un matiz por lo menos, ¿vale? Así que espero que os haya servido toda la serie en sí, ¿vale? Sin añadir nada más, me despido y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.